¿Qué tal va el escudo, chicos? Es genial. Siempre supe que Sindry era un gran herrero, pero este escudo mágico es como... natural. Está bien fabricado, pero eres tú quien lo empuña con destreza. Gracias. ¡Vamos, descomunal bestia de cebo! ¡Sus! No se mueve. ¿Por qué no se mueve? Ya se ha acostumbrado a sus cadenas. Pero... no. Tenemos que arreglarlo. Solo tenemos que asustarla o espantarla. O algo. No, no hay forma de arreglar nada. Solo podemos mejorarlo. Me gusta sentir el viento en la cara. Lo percibo. Puede que así tenga algún alivio. Pero eso no es suficiente. Rara vez lo es. Rara vez lo es. Rara vez lo es.